Continuamos en Pedalear de Argentina para el mundo, rodeados de bicicletas de un montón De colores, estilos, tenés de todo acá Sí, distintos tamaños también, para grandes, para chicos, podés elegir en familia o solo ¿A usted le gusta alguna en especial o todas, Muna? Todas, todas, y además fíjate que tienen cada una los precios, eso es muy importante Eso es muy importante porque Tonino te muestra el precio, bueno, en efectivo, las cuotas, todo a la vista Que eso, cuando uno va a comprar algo, está bueno porque si no tenés que agarrar al vendedor Y decirle, por más que acá hay varios vendedores Disculpa, ¿cuánto cuesta? Sí, es lo más, a mí como usuario es lo más molesto que hay cuando entras a un lado Me da vergüenza preguntar tanto Sí, tal cual Entonces ahí voy evaluando o si, no sé, como vamos los dos Ah, mirá que bueno, Muna, esa está a ese precio Claro ¿La llevamos? No, o mejor esa que es más barata Y ahí uno ve, depende de los componentes también, ¿no? Porque cada bicicleta es diferente ¿Vamos a las redes sociales? Sí Pulgar arriba siempre y pulgar abajo nunca Ya saben, nos buscan por el nombre del programa Pedalear en Instagram, Facebook, Twitter y también nuestro canal de YouTube Activan la campanita, se suscriben, nos dan un pulgar arriba, un like, un me gusta Dejen comentarios, suban historias también Que nos encanta saber que ustedes están del otro lado Y etiquétennos y sobre todo que se vea la etiqueta Claro, no esconder la etiqueta y síganos Hay algunos grupos, que ya hemos hablado con varios, nuestro community manager Mirko Abud Que les ha escrito y les dicen Che, nos arrobas, que nos encanta que lo hagan Pero escondés la etiqueta y además no nos seguís ¿Cuál es el fin? O sea, no lo entendemos Y a los dos segundos, uy, perdón, sí, nos vamos a seguir Y aparte nos ayudan también a crecer Porque somos el único magazine en toda Latinoamérica De bicicletas De bicicletas en televisión, eso quería decir No solo también en las redes sociales Bueno, vamos ahora a presentar la nota con Roberto Saba de ProAsec Y en Pedalear de Argentina para el Mundo Comenzamos el año con un amigo, con la gente de ProAsec Que confían en Pedalear y además en todos ustedes Para cuidar uno de los bienes que más preciamos que es la bicicleta Lo tenemos al querido Roberto Saba ¿Cómo andás, Robert? Un gusto, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo en el programa Bueno, por favor, ustedes son uno de los primeros en confiar en nosotros Y siempre es bueno hablar con ProAsec Para que nos cuenten Estamos a mitad de enero ¿Qué debemos hacer si llevamos la bicicleta de vacaciones? Ya muchos que quizás están en la costa atlántica andando en bici ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar y en referencia al seguro Tenemos que tener la cobertura adecuada Sabemos que la cobertura que contratamos habitualmente es República Argentina Sí tenemos que prever que si vamos a estar en alguna provincia alindante con el Mercosur Tendríamos que ampliar esa cobertura a República Argentina y países limítrofes Eso es muy importante por si nos pasa algo Cuando salimos a pasear y cruzamos la cordillera O cruzamos para Uruguay o lo que fuere Eso es en primer lugar lo que tenemos que pensar Eso tenemos que avisar previamente a ProAsec Por ejemplo, voy a viajar a Chile Sin ninguna duda, nos avisan en ProAsec y le hacemos la extensión del seguro Es muy probable que algunos ya lo hayan contratado así Porque a veces vos sabés que a esa persona le gusta viajar con la bicicleta Entonces ya contrató a Argentina y el mundo O contrató a Argentina y países limítrofes ¿Y con cuánto tiempo de anticipación se hace? Yo viajo por ejemplo de acá No, nos avisás un día antes, sabés que vas a viajar Y a ver, siempre es mejor con la mayor anticipación posible Para que te lleves todos los papeles en regla Pero realmente lo que vale es que tengas esa cobertura Bien Porque la cobertura es República Argentina Entonces si cruzamos la frontera podemos tener algún inconveniente Y Robert, ¿qué consejos nos das para llevar la bicicleta? En el sentido de, bueno, esto que estás diciendo previamente De avisarle al del seguro, tener la cobertura argentina ¿Y difiere mucho sacar la cobertura para todo el mundo? Digo, ¿no? Cuando estás en el plan, ¿no? De que es un 10% más No, en costo no es nada Lo que pasa es que muchas veces no lo justificás tenerla durante todo el año Porque habitualmente no lo haces Y lo más probable es que tampoco lo hagas Pero quizás estás viajando a zonas limítrofes Y decís, bueno, me cruzo para hacer una excursión Y ahí metés la pata sin ningún sentido ¿Y qué pasa, por ejemplo? Estas son cuestiones de ciclistas que salen, por ejemplo, a la costa atlántica No me llevo mi bici, pero allá alquilo una bicicleta Yo tengo prueba C Tengo un seguro igual Digo, si me pasa algo y me caigo Si tomaste un seguro de responsabilidad civil Tenés cobertura en Argentina Ah, responsabilidad civil Estés con tu bicicleta o no Bien, bien, bien Pero va a ser la responsabilidad que tengas hacia el tercero No vas a tener cubierto el robo de esa bicicleta que alquilaste Muy bien El robo de esa bicicleta alquilada lo debería contratar la persona que es propietaria de la bicicleta Y que te la alquila Robert, a ver, hablemos un poco en general también de lo que es el seguro para bicicleta Que te hemos hecho el año pasado muchas entrevistas Pero la importancia de tener un seguro, ¿no? Porque ahora la bicicleta ya es parte de nuestras vidas Y no es que, ah, bueno, lo tengo ahí y lo uso nada más un día a la semana No, hay gente que la usa prácticamente más que el auto Pero es importante que sepamos que hay que tener las diferentes coberturas O sea, la cobertura de robo es importantísimo Yo a veces atiendo a los que me llaman cuando escuchan el programa y ven ProAsec Y yo me gusta atenderlos por teléfono para ver qué es lo que quieren, qué es lo que piensan Qué es lo que opinan, qué preguntas, qué dudas tienen Y sí hay mucho interés en la cobertura de robo Y ven poco interés en las coberturas como la responsabilidad civil Por eso no digo que va a tener responsabilidad el ciclista Pero puede pasar, puede pasar que yo me caiga circulando Y me caiga arriba de un auto Y obviamente tengo que pagarle el daño que le hice O atropelle a otra persona O como vos decías recién Se cruzan dos bicicletas y chocamos Y hay daños para uno o para otro Va a estar cubierto con mi seguro de responsabilidad civil No con el seguro de robo de mi bicicleta Entonces es importante contratar las dos cosas Hoy hay compañías que te aseguran únicamente por robo Hay compañías que te dan casi obligatoriamente la responsabilidad civil Hay otras que podés asegurar las cámaras, las GoPro, lo que sea Y todo eso en ProAsec lo podemos cubrir sin ningún inconveniente O sea, podemos tener un plan integral Si yo tengo además el auto, la bici, una moto, una cámara GoPro Hacemos un paquete Claro, lo podemos asegurar dentro del mismo producto Que esto está bueno, le decimos a los ciclistas Cuando van a contratar con ProAsec Que les digan Che, mirá, tengo una cámara que me sale tanto dinero Tengo una bicicleta, un auto Y está bueno porque por ahí en el combo podés pagar un poco menos Ahora las consultas vienen por esto de las vacaciones El que le gusta ir a la montaña Es casi cantado que va a llevar su camarita En algún lugar de la bici o en el casco Con la intención de filmar algo Y bueno, ahí ya también está bueno que se asegure en la cámara Si es que no la tienen asegurada de otra forma No, 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 desde ya Para los que no te conocen Algo importante, y que recalco mucho Lo decía yo el año pasado con ustedes Que confiaron en apostar a la bicicleta Ahora se ve que algunas compañías de seguro lo están haciendo Pero ustedes fueron uno de los pioneros De hecho se ven muchas publicidades en televisión De compañías de seguro que Asegurá tu auto, asegurá tu moto La bici, nada Y ustedes confiaron en eso ¿Qué viste vos más allá? Contanos también A ver, en primer lugar el cambio El cambio en la forma de trasladarnos Yo creo que cuando se empezaron a construir las bicisendas Fue el verdadero impulso para las bicicletas Y no sé si recordás, Halle Cuando le consultaban a los automovilistas Y te decían No, esto no sirve para nada Nos molesta Es imposible circular así Todos se quejaban Y hoy hay determinados barrios En donde hay tantas bicicletas En una bicicenda Que te da alegría Te ponés de pie y aplaudís O sea, obviamente había que iniciarlo Para que después se desarrolle el producto Y hoy eso hizo que crezca muchísimo A ver, si bien sabemos que en la Argentina Es muy difícil el traslado Al trabajo en bicicleta No por una cuestión de que sea complicado trasladarse Sino simplemente porque Capital Federal, Buenos Aires El Gran Buenos Aires Es tan grande Que capaz que tengo 15 kilómetros Hasta mi trabajo No son distancias cortas Como en otras ciudades Que vos has mostrado en Pedalear En donde veíamos que todo el mundo Se trasladaba en bicicleta Todos los habitantes Se trasladaban en bicicleta En cambio acá de eso Se hace mucho más complicado Porque las distancias son largas El tránsito es complicado Pero sin ninguna duda Proliferaron extraordinariamente Lo bueno que ustedes del equipo Pensaron en las bicicletas Y cuando arrancó esto A mí me entusiasmó mucho Yo te lo dije ya varias veces Me entusiasmó Que sea un programa de bicicletas Pero de bicicletas fundamentalmente urbanas Que es lo que todos utilizamos Totalmente Y no esos programas de deportes extremos Que están extraordinarios Pero que son mucho más difíciles De asegurar y de comprometer A las compañías Para que se prendan de esto Ya porque hay más riesgo ahí Sí, riesgo de romper la bici Seguro Pero bueno Cuando nos entusiasmamos al principio Y hablamos en el primer programa Sí, vos estás Un año, un año, un año Tres meses llevamos de aire Más o menos Ustedes están desde el Y con suerte teníamos una o dos compañías Que nos aseguraban una bicicleta Y nos costó hacerles entender A las compañías Que era un riesgo Que hacía falta analizar Y cubrir Y hoy las compañías Y hoy las compañías se fueron entusiasmando Nos fueron escuchando Y hoy todos Como vos decías en un momento Todos quieren asegurar bicicletas Todos se subieron a este riesgo No digo que es un riesgo precioso Pero todos se entusiasmaron De que hay un riesgo precioso De que hay que cubrir esto Porque es algo que hoy la sociedad Te lo está reclamando Y además Como lo decimos en varios programas Andar en bicicleta Que es una felicidad Que no se convierta en una tragedia Por no tener seguro Por no tener una cobertura Que te acompañe Con tanto esfuerzo Muchas personas compran la bici En cómodas cuotas Te la roban Y todo ese esfuerzo Quedó en la nada ¿Cómo haces para volver a empezar? Bueno, teniendo un seguro Tenés ahí la garantía Que van a estar de tu lado Que te van a ayudar Para mí es clave eso Sí, sí, es fundamental Y no importa los precios Porque acá no es que ustedes Toman más bicicletas De 100.000 pesos en adelante No, no, no Hoy se toman bicicletas Desde la más simple De 30.000, 40.000 pesos Para adelante lo que quieras Y por supuesto También, bueno Vos lo conoces muy bien Hay bicicletas carísimas Las que se usan en determinadas En montaña y demás Son bicicletas muy preparadas Lo mismo en pista Y algo que me gusta también de ProHacet Que vos podés asegurar tu bicicleta Con un celular Lo habíamos explicado el año pasado Grabando la bici Haciendo saber cuáles son los componentes que tiene Y ya ahí ya tenés un paso adelante No es que te tiene que venir el asegurador Como pasaba Bueno, vos ¿cuánto haces? Había que inspeccionar Había que ir a inspeccionar uno por uno ¿Vos cuánto haces? Estás en el rubro 33 años Claro, poquito Empezaste ayer Por eso Y ahí que antes tenías que ir Ver el auto Sí, sí, sí Tal cual Ese extraordinario Como va cambiando todo Bueno, hoy es más fácil Por eso insistimos a los ciclistas A que lo hagan Y además son cuotas súper bajas Que ni las sentís Sí, seguro Ni las sentís Robert, como siempre agradecerte Sabés que te apreciamos Bueno, a vos y a todo el equipo de ProSec Que siempre Bueno, apuestan a la bicicleta Confían en el programa Y en los ciclistas también Para que estemos protegidos Perfecto, bárbaro Y la próxima la hacemos andando en bici Dale Acá con toda la bici que hay Te tendré que motivar Lo desafiamos Dale, perfecto Gracias Robert Tengo short Un gustazo Roberto Saba Nuestros amigos de ProSec La importancia de tener la bici asegurada Gracias a nuestro querido amigo Roberto Saba De ProSec Nada mejor que salir asegurado Con un seguro a tu alcance Que además acá en bicicletas Tonino Si venís te dan un folleto Podés contactarte con ellos Bueno, es simple, fácil Y la importancia que podamos salir a andar Y a pedalear tranquilos Pero nosotros llegamos al final de nuestro programa Gracias de corazón por estar Por seguirnos Por ser parte de esta gran familia de pedalear Que tengan muy buen fin de semana Y usen cascos si salen a pedalear Nos vemos el viernes que viene Chau ¡Suscríbete al canal!